13.600 habitantes de Tejutla y otros municipios colindantes se verán beneficiados con la construcción del paso a doble nivel que el Ministerio de Obras Públicas inauguró este miércoles sobre el desvío de Amayo en Chalatenango. Según el titular del MOP, la obra que está valorada en más de 9 millones de dólares busca agilizar el paso vehicular y mejorar el intercambio comercial entre El Salvador, Guatemala y Honduras. Nosotros hemos considerado una de las dos primeras prioridades del país el desarrollo de la zona norte. Este es un corredor binacional que une El Salvador con Honduras y estamos inaugurando en esta zona un paso logístico, el primer paso doble nivel en esta zona del país. La construcción, que consta de un paso de doble nivel de 65 metros más 400 metros de rampa, contempla además la rehabilitación de 3.2 kilómetros de carretera. Informo para la prensa gráfica.com, Milton Jaco.